hola muy buenos días como está soy bárbara de somos de otra vez la tercera de la fiesta de promoción de día somos de ya vamos a empezar desde el día 8 de agosto y hasta el 18 de agosto durante estos días vamos a ofrecer un montón y una serie de los descuentos rebajas en nuestra transmisión envío en facebook entonces no pierdan para sacar todo esto muestras gratis productos gratis y también cupones también tenemos algunos cupón de efectivo y también cupón de producto y usted se puede aplicar directamente en el mismo pedido al mismo tiempo usted se puede descontar el valor directamente inmediatamente en su pedido ok para que no pierda y si ustedes son nuestro distribuidor usted también se puede disfrutar los servicios más excelentes durante estos 10 días de la fiesta de somos de y hoy voy a mostrarles son los regalos gratis y algunos son regalos cuando usted en su pedido llega a una cantidad cierta usted se puede tener todos los regalos uno son nuestro catálogo de somos de él y allí adentro tiene todos los productos de nuestra marca y usted se puede llevar para hacer pedido o para regalar a su cliente otra cosa son camisetas de somos de él estos son camisetas y tenemos dos colores uno negroes uno negro y otros son la janja está muy bonita muchos nuestro distribuidor llevan la camiseta y salir para la calle y para hacer pedidos y otros son nuestro ese es una caja se puede hacer como una caja allí vuelva como una caja y usted se puede meter adentro los productos y esta caja también les sirve como un mostrador para poner en su tienda o en su hogar igual va a ser un regalo un regalo durante la fiesta de somos de y otra cosa también vamos a ofrecer muchas cosas en nuestra transmisión de pivo y luego vamos a darle un horario en la fecha horario sobre estos 10 días porque ya cerca y otra cosa es que duran en la en la transmisión de pivo de facebook vamos a ofrecer muchas cosas gratis y otra cosa y también vamos a ofrecer directamente cupones de efectivo y además sobre todos los clientes nuevos también tenemos otras cosas descuentos y compensas para ustedes entonces no pierdan y por favor suscriben nuestro canal de youtube y también usted también se puede suscribir nosotros en facebook llamamos somos de asesorio de celulares ok si alguna cosa y alguna duda que quiere saber puede dejar mensaje bajo de este comentario y vamos a contestar hoy estamos aquí hasta otro vídeo chao y y y Gracias por ver el video.